Oh, 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 oh. A mí me gusta, que me trajes como de amar, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta, como de gran policesas, a que te pago en la boca, con de me cascuro y sesgos. Me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante Que importan unos años de más Amigas mayores, cuestiones señores, aquí te abre la puerta y te manda flores Amigas quieran morgantes, y me mata acá en la boca Lo que es que yo era calma y duerme hueco loca Lo que es 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 lo que No me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me desentiendes, que no me quita la boca, lo que se queda corta y que me vuelva loca. Loca, loca, loca. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo quiero un tipo que me dé la calla. Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo quiero un tipo que me dé la calla. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que llaman la puerta y te mandan flores. A mí me desentiendes, que no me quita la boca, lo que se queda corta y que me vuelva loca. Loca, loca. Loca, loca. Loca, loca. Loca, 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 loca. ¡Ni!